Queríamos anunciarle a todos los ciudadanos de Córdoba que la provincia, como ya lo anunció el gobernador y el jefe de gabinete, nos va a dar un apoyo financiero transitorio por los próximos días para acompañar la difícil situación financiera que atraviesa el municipio. Y esta asistencia, junto con una asistencia que ya estábamos trabajando en el sector financiero de adelanto de recursos y contribuciones del municipio, nos va a permitir en los próximos días cancelar todos los tramos de la nómina tal cual estaba previsto. ¿Y cuáles son los montos? Los montos de la cancelación de la nómina está por encima de los 70 millones de pesos que afronta el municipio. ¿Y cuánto aportará la provincia? La provincia va a aportar el tramo que anunció el gobernador. ¿Y el banco macro? Y un tramo similar. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería el tramo? Está en el orden de los 20 millones de pesos. ¿Cómo se va a devolver? Se devuelve dentro del mes y en base a recursos propios. Simplemente el municipio, dada su situación financiera, institucional, ustedes bien saben que no tenemos acceso al crédito financiero de forma plena y algo en lo cual estamos trabajando. Tenemos un programa de letras, la emisión de letras en curso, en marcha, que esperamos disponer en los próximos 3 meses y eso debería permitir normalizar la situación. Pero mientras tanto debemos apelar a herramientas complementarias y a la comprensión y la asistencia que nos está dando la provincia. Por lo tanto, ¿se va a pagar en tiempo y en forma? ¿Cuándo van a estar acreditados los sueldos? Lo va a ver es tal cual lo anunciamos ayer, nosotros venimos trabajando para pagar dentro de los plazos y los tiempos formales. Mañana va a ser liquidada la nómina corriente, tal cual anunciamos, y en el día lunes, que es el cuarto de hábil, esperamos terminar de cancelar los tramos complementarios, tales como retroactivos, horas extras, pasividades. ¿Esta situación se repetiría en los próximos meses? La situación del municipio es muy dura en términos financieros, ustedes lo saben, entre el 10 de diciembre, que asumió el doctor Mestre de esta intendencia, el 31 de enero, el agujero financiero neto está en el orden de los 108 millones para asumir compromisos líquidos. Y evidentemente nosotros tenemos que recurrir a la paciencia de la gente, de los trabajadores, de los proveedores. Tenemos que recurrir a herramientas complementarias como esta y recurrir a un esfuerzo de colaboración que le pedimos a los vecinos para que nos ayuden, digamos, con sus recursos, sus tributos, así podemos devolver en servicios todos los recursos que nos aportan. Justamente, en 20 días... ¿Habían solicitado ustedes antes de que llegase la ayuda del gobierno provincial? ¿Habían solicitado este dinero? ¿A la provincia? No, digo, ¿a alguna entidad privada? Nosotros venimos trabajando de forma complementaria con el sistema financiero, una pequeña asistencia, y la asistencia complementaria de la provincia nos termina de redondear, bueno, un panorama de fin de mes, inicio del otro, que nos permite cumplir unas condiciones que mencioné. De que no tienen que devolver la plata en 20 días. Ahora, la ciudad está devastada por lo que sucedió el día lunes. ¿Es difícil que los vecinos paguen los tributos como corresponde? Bueno, nosotros apelamos a todos los ciudadanos de Córdoba, este municipio que dos tercios de sus recursos son recursos propios, eso muestra la magnitud y la colaboración que tienen los contribuyentes con su Estado. Nosotros heredamos una situación de crisis financiera inmediata que estamos tratando de llevar adelante, creo que lo estamos haciendo de la mejor manera. Y a esta circunstancia que hemos recibido se agregó a la circunstancia excepcional del día lunes con la tormenta, y se van a invertir los recursos para poder enderecer a la ciudad y que los vecinos estén conformes con los servicios. ¿Ya han hecho un balance del daño económico y del temporal? No, no, están en estudio. ¿Cuáles son las previsiones en materia de recaudación para los próximos meses? Están en el presupuesto, digamos nosotros en ese sentido, el proyecto en materia económica es muy transparente, apelamos a, en el transcurso del año 2012, cumplimentar en materia de recursos y gastos los valores que están contenidos en el presupuesto, cosa que en la última década no se cumplimentó ni en tiempo ni en forma, ¿cierto? Este municipio, como para decir un caso, en el año 2011 comprometió recursos o gastos por casi 400 millones encima de los recursos realmente recaudados. Si ustedes se fijan en el presupuesto, este es un presupuesto de 3.215 millones que tiene las asimetrías propias de los distintos meses de estacionalidad del año. ¿Qué pasa si no devuelven la plata en 20 días? La plata la vamos a devolver. Y si no la devuelven, ¿qué pasa? La vamos a devolver. Listo. Bien.